La incidencia del cáncer ha aumentado en los últimos años. En 2017 hubo en España cerca de 230.000 nuevos casos. Pero también avanzamos en el tratamiento de esta enfermedad con la ayuda de investigación e innovación en tecnología. En este contexto, en la Clínica Universidad de Navarra estamos construyendo una unidad de terapia de protones que será la más avanzada de Europa y la primera en un centro de cáncer intrahospitalario en España. La protonterapia es la forma de radioterapia externa contra el cáncer más precisa. Produce gran intensidad de irradiación por los múltiples impactos moleculares y protege al máximo los tejidos normales porque no los expone innecesariamente a irradiación. Pero, ¿cómo funciona la terapia con protones? Se basa en un tipo diferente de radiación a la de la radioterapia convencional. Mientras esta última emplea un haz de rayos X fotones, la protonterapia utiliza un haz de protones que permite dirigir de forma más precisa la radiación contra el tumor. Esto se debe a las características físicas propias de los protones que hacen que no sufran alteraciones en su trayectoria mientras penetran en el tumor, consiguiendo depositar la mayor parte de su energía en la zona seleccionada y con un tiempo de irradiación que puede ir desde unos pocos segundos a algo más de un minuto. Se utiliza un haz de radiación singular. Son protones acelerados. Depositan su efecto en capas sucesivas de tumor de forma muy veloz. Consiguen la desvitalización del tumor y la reparación por tejido normal cicatricial. El combustible para generar el haz de partículas es iones de hidrógeno, protones, obtenidos de moléculas de hidrógeno y son acelerados mediante este sincrotrón, el más potente que existe. El sincrotrón permite controlar directamente la velocidad de los protones y por tanto la profundidad a la que depositan la osis en el paciente. De este modo, cada protón acelerado se emplea en el tratamiento del tumor, resultando en un proceso limpio y de gran eficiencia energética. La Clínica Universidad de Navarra ha apostado a lo largo de sus más de 50 años de vida por ofrecer a sus pacientes los últimos avances científicos y técnicos. Ahora, ultimamos la construcción en el campus de Madrid de la unidad de terapia de protones, que está previsto que empiece a tratar pacientes en el primer trimestre de 2020. Esta será la primera unidad de terapia de protones que la firma japonesa Itachi instala en Europa. El equipo interdisciplinar que lidera el proyecto está encabezado por los doctores Felipe Calvo y Rafael Martínez Monge, codirectores de Oncología Radioterapica y cuenta con otros 15 profesionales. La terapia con protones está especialmente indicada en pacientes pediátricos y en pacientes con cáncer que presentan lesiones en áreas especialmente sensibles como son el sistema nervioso central, el ojo y la médula espinal. El sistema permite seguir el movimiento respiratorio. En las lesiones predefinidas, solo irradia cuando hay sincronía entre el volumen que queremos tratar y el haz de radiación. Este sistema se llama de tracking, de seguimiento y es una tecnología excepcional en este momento. Nuestro equipo afronta esta nueva etapa como un salto cualitativo reseñable en el que esperamos combinar la alta sofisticación de la terapia con protones junto con la investigación traslacional en el Centro de Investigación Médica aplicada de Pamplona. Creemos que con la combinación de estas dos áreas de investigación seremos capaces de mejorar el resultado en nuestros pacientes con cáncer. La terapia de protones se aplicará en las instalaciones del Centro de Cáncer Universidad de Navarra como una unidad asistencial específica. Sobre una superficie de 3.600 metros cuadrados dividida en tres alturas, esta unidad cuenta con un acelerador y dos salas de tratamiento de pacientes. Integrada junto al resto de servicios del Centro de Cáncer y dentro del Hospital General, la unidad forma parte del proyecto docente e investigador de nuestro hospital, lo que le facilita el acceso a los métodos diagnósticos y a las terapias multimodales más avanzadas para el tratamiento del cáncer. www.cáncer.com 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 www.cáncer.com